Su padre estaría orgulloso, aunque ya no parece que Fran sepa lo que hay que celebrar. April, angustiada, comunica a Fran su embarazo de 10 semanas. Esto no tiene que impedir que nos vayamos. Antes de 12 semanas se puede solucionar. Tenemos tiempo, pero la situación ha cambiado. Fran ya no está seguro de querer marcharse. Descubrir el plan del aborto de April, el que le haya dejado al margen, el que diga que lo hace por él para darle la oportunidad de ser lo que desea y por fin su angustioso deseo de marcharse, no me hagas que me quede aquí. De verdad, Fran, ¿quieres tener otro hijo? De pronto el tiempo se ha rotado. La fantasía se ha roto. Supongo que la idea de París ha sido una idea infantil. Quizá pensamos, como aquellas que tenía de niña cuando soñaba con acompañar y vivir con sus maravillosos padres. Dice una April destruida, desolada, atrapada de nuevo en la vida que detesta vivir con un hombre distante, casi cruel, que la trata como una enferma que la abandona a su soledad, cuyas palabras de felicidad no comparte ni cree. Eso espero, dice en medio de la desesperanza. Seth siempre ha estado enamorado de April. A solas con ella le da la oportunidad de hablar. ¿Quieres desaparecer? No, dice April. Quiero aparecer. Quería que volviéramos a vivir. Durante años creí que compartíamos un secreto, que haríamos algo grandioso en la vida. La sola posibilidad le llegaba de esperanza. ¡Qué estupidez! Despositaba todas las esperanzas en una promesa que nunca iba a hacerse. Frank sabe lo que quiere. Ha encontrado sus hijos. Está a gusto. Casado, con dos hijos. Debería ser suficiente. Para él lo es. Tiene razón. Nunca fuimos especiales. Ni seres tocados con una varita. Vi otro futuro distinto. No dejo de verlo. No puedo irme ni quedarme. ¿Qué sentido tiene mi vida? Después de su baile desesperado, hacen el amor desenfrenadamente en el coche. Seth le habla de su amor. April no quiere oír hablar de amor. Solo quiere silencio. El silencio y la distancia se instalan entre April y Frank. April se niega hablar. No le importa lo que haga Frank. Si se ha acostado o no con otra mujer. No te quiero. Acabo de darme cuenta. Es verdad. El objeto de amor idealizado se ha perdido. El Frank que ella amaba ha desaparecido. Su duelo es total. Porque ella está también vacía. En medio de la discusión llegan los Gim con su hijo John. Todos se sorprenden de que ya no se vayan a París. April está embarazada. Pero John, en medio de su locura, suelta sus verdades. Frank ya se acobardada. Es más cómodo estar aquí en esta vida irremediablemente vacía, escondido detrás de un liberón. A lo mejor soy usted el para cual. Me estás dando pena tú también. April, debes darle muy mala vida si solo puede hacerte una barriga para demostrar que las tienen bien puestas. Frank se revuelve furioso. Cuando John se va arrastrado por sus padres se vuelve hacia April. Yo tampoco tengo muchas cosas de que alegrarme, pero una cosa sí me alegro. De no ser John, se crío. La escena de John desata el odio y la destrucción entre ellos. La incapacidad de amar es la locura. Estoy loca porque no te quiero. Te odio. No eres más que un chico que me hizo reír en una fiesta. No puedo ni ver. Maldita seas. Eres una mujer vacía, totalmente hueca. ¿Qué haces llevando a mi hijo? ¿Por qué no te has desechado cuando has podido? April duye. Frank la sigue. April no quiere oír nada. Los dos derrotados en la soledad de la noche acaban solos, destruidos por su propia destructividad. El sueño de aparecer para vivir una vida de nuevo se ha desvanecido. El último cartucho de April por volver a vivir, por hacer algo gracioso en la vida, se ha agotado. Sin ese futuro, su vida no tiene sentido. Porque April no ha perdido algo que pueda volver a encontrar. Otro amor, otro hombre, otra oportunidad. April ha perdido su vínculo con la vida. No hay futuro. La vida que lleva en su vientre no es un ser bueno. Más bien es un ser peligroso que la persigue y la condena. Freud dice que el melancólico, en su duelo patológico, sabe que ha perdido algo pero no sabe qué es lo que ha perdido. Podemos pensar que April revive la pérdida de sus padres que la abandonaron, que vivieron su vida sin tenerla en cuenta. La convicción de no tener nada bueno y digno de ser amada. Grita su odio, su destructividad, hacia aquel que ha destruido su fantasía de dar la vida a alguien que ha en Dios, un Frank que le devolviera una imagen de ella plena, no vacía ni hueca. Amanece una mañana limpia de luz que ilumina la cocina. Frank entra temeroso y tímido. April se muestra solícita, cariñosa. Se interesa por su nuevo trabajo. La tranquila atmósfera parece irreal después de la tormentosa noche. Ya no me odias, se atreve a preguntarle o despedirse. No te odio, dice April. Nos lo despide hasta que desaparece el coche y la mano de Frank. April planifica con toda limpieza y escurrosidad su aborto, su suicidio. Este último más claro en la novela porque ya se han sobrepasado con preces las dos de Semanis. Cuando lo realiza calma su congoja, se despide de sus hijos y según la novela escribe una carta a Frank. Querido, pase lo que pase no te culpes de nada. Tentamente asistimos al final, a la única salida que Etre le ha encontrado para su vida, la muerte. El silencio invade la escena, mientras mira el bosque testigo de la tortuosa noche y de su tortuosa vida. La sangre gotea lentamente. La llamada de auxilio tarda en hacerse. Realmente no espera nada. El aborto